Bienvenidos a un nuevo video, ahí están en mí A ver, ¿qué estás haciendo? Tengo que saber Vos saberes muy bien A ver, ¿qué hacemos levantadas? A ver, ¿qué hacemos? No, por la culpa de Karen No, pero lo que pasa es que hay que explicar Karen ya sabe mejor que yo Hoy sí, madrugamos Karen Ay, sí, hoy, sí Y ya se te quería levantar vos Sí, durmiendo todavía Yo le estuve a llamar y a llamar ir a Karen y contestar Yo pensé que él se iba a venir con vos Y él se quedó durmiendo todavía Pues sí Para venir esta tarde Entonces Ahorita vamos a ir a hacer una despertada Una serenata Ajá Pero después para levantarse Y ya se acerca el millo También Sí, a ver ¿Cuánto dinero? Siete Sí, algo ¿Cuántos meses que me he dicho? Pero ya luego paso Rápido Ajá Así que Ya casi Ahorita que estoy preparando Un rico y deliciosa Que delicioso Ahorita solo falta que se deshaga el chocolate El chocolate Ya le eché azúcar Un poco nada más como el chocolate es dulce Sí Entonces le eché mucho Le eché canela también Nada más Le voy a echar un poquito Unos granitos de sal Para que le echarle más agua Y aquí puse más agua Porque ya se está secando Porque si lo dejo solo Digamos Si le eché bastante agua puesta Que ya lleva más en cambio Aparte Es más rápido Porque aquí va un poco Y allá otra poco Ajá Si no Me va a llegar a las 10 de la mañana Y la otra vez aquí Ay no Si Si Es más madruga O sea Si Es madruga Es que se va a trabajar Entonces Ajá Por eso se me levantaron A las 3 Yo si a las 3 me levanté Por el arroz Si no No se cose Si no Pero se lo van a llevar Ajá Yo si a las 3 me levanté Ay Karen Me estoy saliendo a las 3 A las 3 y media Y yo le Y yo estoy allá con sueño Si hay sueño Y ya temprano Ay yo me voy a ver tarde Porque él era No se dormía No se dormía Yo le apague la luz Le apague la tarde Dormí Tengo Que Que se levantaba Que se bajaba Que me abrazaba Que me besaba Que esto era para Y yo hasta que lo asusté Allá viene mi gato Le decía Y yo hacía miedo Le decía Así hacía rápido Y yo estoy ahí loca Y yo ya sí Cuando ni sentí que era dormido Yo me quedé dormido también Y solo dije alarma Porque si no Joder Y yo Yo a mi abuela Le pido el favor Que le pusiera alarma Si se volaba Porque ahorita Ya no tengo teléfono Sí Arruinaste tu teléfono Sí Arruinaste tu teléfono Y hoy no hay alarma Para No Ay no Y así cuesta Porque uno no siente Sí Se quedó miente Se lo miente Ajá Antes lo que vamos a hacer Vamos a unirla Aquí tengo los pantalones Que vamos a llevar Aquí están Y están Se me trae a dos Se quieren Aquí son los que Se pide la gente Sí Aquí sí Vamos a asustar a tu mamá Chispaba a salir de la cama Chispaba a salir de la cama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Va a decirme? Sí Sí ¿Será que yo no le dije nada? No Yo no le dije nada Ajá No En verdad Yo no le dije nada Solo a tu abuela Sí Solo a ella Ajá No Ellos se van a asustar también Ajá Mi hermanito cuando queman crete Cucrete Digo yo Cuando queman cuete Mi hermanito a veces grita Le da miedo Se asusta Ajá Y lo abraza duro aún Vaya Peor ahora Que cerquita va a ser Va a brincar de la cama Pero ahí sale chispado Para jugar A ver qué pasó Ajá Yo no puedo A mí me da miedo Yo nunca he quemado Metalladora No Ajá Es así Vaya que me guste Ajá Si yo no puedo Mi mamá Disperte Despertala Ya que la quema Y hay que Eso le iba a decir Ajá Ajá No 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 Yo la voy a quemar Entonces Pero tu abuelo Se va a levantar Mi abuelo Dijo que sí Va Entonces Si se levantara Le vas a decir a él Sí Sí Y si no Pues yo la voy a quemar Porque no No va a ver nadie más Yo creo que la Clay Dignita va a levantar Para Me dijo que la levantara Ajá Sí Ajá Siete Siete por dos Sí A ver No A ver Sí Siete Ajá Antes de hacer el calzón Compré ¿Pienso para esto? ¡Paa! Vierda Está mucho Como el El aceite como El chocolate Se llena Porque como es arroz Sí Eso sí llena Pero bien Sí Ay no Se iba a alcanzar Sí Yo se imaginando Pero ¿Cuánto compro? Dije Como Yo casi no como pan Ajá Si compro mucho Para que tan Dije eso No Pero eso compré Pero no me acordaba Cuántos eran Si fue que son Tres Ustedes Yo Ajá Más tres Ya siete Ajá Ya no me acordaba Sí Pero yo compré Más o menos Calculable Compré De cerca Ajá Y va a alcanzar Y la olla Nos vamos a llevar El pastor Pero va a estar Muy caliente Ay sí Vamos a ver Como le hacemos Que no lo vamos a Enfriar un poco Lo va a meter ahí A la pila Lo va a meter La olla Así se enfría un poco Y ahí nos vamos Por aquí Y yo le dije Que te va a la otra A tu mamá Sí Bien Mira Este hoy Va a bailar Pero nace La mamá de Karen Y no sé Cuántos años Está cumpliendo Treinta y uno ¿Crees? Treinta y uno Ajá ¿Por qué ella? Sí, treinta y uno Ah Sí Casi la misma edad Te levantamos No Yo tenía 27 Yo tenía 28 Ya de 39 Cuatro años Me lleva Era Sí Pero me recuerdo Muy bien Si es treinta O treinta y uno Cualquiera de los dos Pero más posible Treinta y uno Creo yo No Mi mamá Está joven todavía Sí Ella está joven Sí Están muy grande Ajá A veces dicen Que no soy hija de ella Porque dice Que ellos son muy grandes Ajá Y no me parezco mal No Así dice Tu papá Te parece ¿Te parece? Sí Ajá Entonces Creo que vamos A seguir A rato Ahí tenemos El pan El pan Así lo vamos Sí Sí Porque en la bolsa Y allá también Tiene un canal Después de ocho Ajá O sea Vamos a seguir Teo Cuando lleguemos Allá A asustar A la mamá De Ay Yo que no Sabes que vaya No Y siempre Dese Que se alegre Se va a no No Tal vez no le va a gustar Bien ¿Y a ustedes Le han hecho Serenato Así para algún día? Sí ¿Le han hecho? Ah Entonces Ya sabe Tal vez Ajá Sí ¿Por qué no hace? Sí Entonces Sí Vamos a Vamos a Continuar A rato Y entonces Vamos a Esperar A que Lleva Otro rato Eso Y luego Nos vamos A ir Para ello Bueno Pues Si ya Llegamos Aquí A la casa Lo estamos Esperando No se Mira Nada Porque No queremos Prender La luz No se De Por eso Ya Estamos Aquí Ya Voy A quemar A la metralladora Ya Nos vamos Los de De Esperando A caer ¿No? Si Te viene De No 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 Acá No 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 prenda la luz ahora ya se mira no, no muerdes quita un pedazo bien yo no me traje aquí, vamos a ir a comer si me di a mamá me imagina prende la luz me imagina prende la luz todavía está entronando y Natania se ha asustado yo creo que hasta se cayó de la cama y el nene no sintió a veces no, pero a veces digo mamá así va la Karen el nene va a gritar y quien de veras cuando a veces prende en otro lado brinco, pega así dice la Karen ay que fue cerquita entonces nosotros trajimos arroz con chocolate y unos panes para que vayamos a comer allá que nos acompañe a comer allá ya los dejamos ahí estaban segura entonces vaya está bien luego se levantó yo pensé que no se iba a levantar nosotras esperando allá vamos vamos ay si hasta ahí aquí es peligroso verdad por el ranchito que tiene allá allá verdad si como hay espacio aquí no es que una vez teníamos otro rancho ajá y cuando mi hijo Jaimito estaba como así se ve estaban a quemar estrellitas y lo hacían así ajá en uno de esos como la estrellita se hace pura bracita si y lo tiraron para arriba cuando vim vaya que había un hombre grande se subió rápido y un guacal de agua y lo apagaron ajá eso es lo que tenemos cuidado pues si eso es lo que nos encarga a nosotros cuando es navidad más para navidad le doy a nadie no no